al gran Jaime Sabinez. Jaime Sabinez nació en Tuxlan, tierra de Chiapas, y bueno, nació en marzo, por ahí también, en marzo del 99, dejó de partir de este mundo, pero fíjense que tiene una historia muy interesante. Su padre, Julio Sabinez, era de origen libanés y emigró, emigró con su familia de Cuba, se vino a México, participó en la Revolución Mexicana. En Chiapas conoció a un general, a un militar llamado Joaquín Miguel Gutiérrez, y bueno, él fue, ese militar era el gobernador del estado, por eso la capital Tuxla Gutiérrez lleva el apellido de ese gobernador y militar, que fue el gran amigo de su padre. Cuando se casó don Julio, tuvo tres hijos entre ellos a Jaime y Jaime Sabinez, y bueno, fíjense que desde que nació Jaime Sabinez, su padre como que predijo que él iba a ser un escritor o un poeta. Incluso en uno de los más conocidos poemas de Jaime Sabinez, que se llama Algo sobre la muerte del mayor Sabinez, habla precisamente de esa parte, de esa etapa. Sabinez vino a estudiar a la Ciudad de México, medicina, no le gustó, empezó a escribir, empezó a hacer algunos libros, regresó, regresó a la Ciudad de México a estudiar letras en la UNAM, y bueno, fíjense que fue alumno, por ejemplo, de Agustín Yañez, de José Rao, del gran José Rao, y Eduardo Nicol, y sus compañeros, fíjense, imagínense quién es esta generación de escritores, quiénes creen ustedes que fueron sus compañeritos de banca, pues nada más y nada menos que el Emilio Carvalhino, de Córdoba, Veracruzano es Emilio Carvalhino, también estuvo con él Sergio Magaña, Sergio Galindo, otro cordobés, cordobés de Veracruzano, Jalapeño, Rosario Castellanos fue su compañera de banca, igual que Ramón Giraba. Y bueno, hay otros tantos, ¿no? Pero bueno, él, él, este, dice que parte de la influencia que tiene en su poesía inicial se le denle a Ramón López Velarde, a Rafael Aldea, quien es el gran poeta español Rafael Aldo Huxley, y en George, ¿no? Ya saben, vamos, que es la literatura, el creador del cuento nuevo. Y Pablo Neruda, ¿no? De Pablo Neruda prácticamente nunca se despegó. Hay más, que se llama Tienes lo que busco. Tienes lo que busco, lo que deseo, lo que amo, tú lo que deseo. El puño de mi corazón está golpeando y llamando. Te agradezco los cuentos, doy gracias a tu madre y a tu padre, y a la muerte que no te ha visto. Te agradezco al aire, eres esbelta como el trigo, frágil como la línea de tu cuerpo. Nunca he amado a una mujer delgada, pero tú has enamorado mis manos. Ataste mi deseo, cogiste mis ojos como dos peces, por eso estoy a tu puerta, esperando. ¡Ah! ¡Ah, bolazo! El gran Jaime Salines, ¿no?